Las enfermeras escuchan atentas las explicaciones de la guía en los accesos a las termas, donde el agua emerge a 52 grados de temperatura, una zona donde se aplican los diferentes tratamientos antiinflamatorios, respiratorios y dermatológicos que ofrece el baleario de Archena y que todos los alumnos de las jornadas conocen aquí de primera mano. Son tratamientos paliativos, no quiere decir que a una persona con astrosis se le vaya a quitar la astrosis, pero lo que hace es que disminuye ese dolor y hace que tome menos medicamentos. Aquellas personas que tienen problemas de movilidad por el movimiento en la piscina, con los baños, los lodos, por lo que hacen es que se sienten más ágiles. Descubiertas por los Iberos, las aguas de Archena son únicas en España por su riqueza de minerales, aguas de contenido sulfuroso especialmente indicadas para afecciones reumáticas. 30.000 personas visitan cada año este baleario de Archena, vienen buscando las propiedades terapéuticas de sus aguas, aguas medicinales que ya se utilizaban en el año 1800 a.C. Conocimiento sobre hidrología que las enfermeras participantes aprenden de la mano de los profesionales del malneario. Acercarnos un poco a lo que es el mundo de la hidrología, porque pensamos que un spa son aguas y burbujas y ya está, y que lo único que te va a dar es un poco de relajación, pero a veces no pensamos en las actividades, en el efecto terapéutico que puedan tener. El coger y poder aplicar estas bases a lo mejor en tu día a día y como no con los pacientes. Y que les pueden servir para conocer mejor los tratamientos indicados para cada tipo de dolencia. Me parece muy interesante porque se pueden aplicar estos tratamientos con nuestros pacientes y poder saber mucho más, me ha parecido muy interesante. Estupendo, estupendo, informativo, luego por la tarde terapéutico y de paso estamos con los compañeros, muy bien. Esta es la tercera jornada que organiza el Colegio de Enfermería de Alicante en este balneario con vivencia y formación en esta estación termal donde historia y salud van de la mano.